Y ya estamos de vuelta haciendo más positivo por las pantallas de Canal 30. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, excelente. Sigamos aquí junto a mi invitado, Matías Cruzante. ¿Cómo va todo, Matías? Oye, tenemos un invitado de lujo. Sí. ¿Qué hermanos guiedas? ¿Ah? ¿Ahí? ¿No queda? ¿Ahí? Sí, tenemos a Ricardo Jara, un documentalista maulino, que nos viene a hablar. De hecho, lo tuvimos, ¿te acuerdas? Acá en el estudio, en época de verano, antes de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19. A puertas del COVID. Sí. Y venía a realizar la invitación, en aquella oportunidad, de su documental, que iba a ser estrenado en el teatro de acá de San Javier. Y presentado a diferentes festivales también. Exactamente. Y nosotros, durante este domingo, a las 22 horas, se va a estrenar acá, en las pantallas de Canal 30, su documental Mal Vecino. Documental que trata, ¿cierto?, de cómo esta fábrica, esta empresa, COESCA, ha perjudicado a distintos sectores. Sí, ojo a que esta lucha, no solamente es de quienes están ahí, quienes están ahí siempre para ellos mismos, sino que también es para toda la gente que vive en esta parte del Maule Sur. Entonces, no... porque mucha gente lo toma como ajeno, pero finalmente la sequía, la falta de agua, los malos dolores son para todos. Para todos. Sí. Bien. Tomado entonces contacto con Ricardo Jara. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cómo va todo, Ricardo, por la vida de documentalista? Hoy día me imagino que con menos actividad por esto de la pandemia, pero también siempre presente ahí, una vez, presentando por varios lugares tu documental. Y luego también al tanto, quizás, de lo que está pasando con COESCA, que el tema todavía sigue vivo. Sí, bueno, a nivel personal y profesional, la verdad que las pegas se pausan, la verdad, e incluso estoy haciendo una segunda temporada de Materia Prima, una serie documental que también dio Canal 30 y que hoy día está en stand-by, está en pausa totalmente, porque no existe la posibilidad de poder ir a la casa de algún protagonista, etcétera, etcétera, por los cuidados que uno debe tener con el tema del COVID-19. Y eso, hay que estar encerrado en casita nomás, por ver qué se puede hacer desde casa y, la verdad, ir organizándose, quizás, viendo un poco de la producción a futuro. Y, bueno, y viendo también los temas que pasan con el documental de Malvecino y el documental que ahora lo estamos liberando. La idea de nosotros es poder generar, obviamente, que toda la comunidad, no solamente del Maule Sur, sino que la región del Maule y Chile, por qué no, conozca un poco el tema, tenga una opinión sobre el tema y, al mismo tiempo, pueda darse a conocer en los lugares que sean necesarios, a través de festivales de cine, como también de plataformas digitales o canales de televisión, como lo es Canal 30, que Canal 30, para nosotros y para mí, en personal, es muy importante, porque fue parte del desarrollo de este documental. Yo creo que si no hubiera estado yo en Canal 30, este documental no hubiese existido. Entonces, hoy día, Canal 30 es, para mí, la parte importante de este documental. Oye, Ricardo, preguntarte, un poco como, bueno, tú dices, nació un poco la inquietud de acá, pero cómo fue el desarrollo, cuáles fueron las cosas positivas, pero también negativas, ¿no? Pensemos que Coexca es una empresa bastante grande, con capitales internacionales y que, obviamente, ejerce presión, no solamente en las entidades públicas, sino que también hacia los ciudadanos. Hay personas que prácticamente han tenido que silenciarse, decirlo derechamente, por un poco de agua. Entonces, ¿qué te pasó también en términos de la elaboración de este documental y cómo fue el feeling con la comunidad y también con esta empresa? Si en algún momento te dijeron, oye, para un poco con el tema, cuéntanos un poco ahí sobre el desarrollo. Mire, bueno, la idea nació cuando, en esos tiempos que yo estaba trabajando en Canal 30, fuimos a hacer prensa con Yanko Morales al sector de la puntilla, del arbolillo, y ahí encontramos el tema de lo que está sucediendo en el sector, porque en ese tiempo, año 2016, la gente recién supo del tema de la construcción. Recordemos que esta empresa tiene una RCA, una resolución de calificación ambiental aprobada en el año 2008. Estamos hablando que desde 2008 a 2016 ya pasaron casi ocho años, entonces, obviamente generaba ciertos disgustos, no solamente en la comunidad, sino que los medios de prensa como nosotros, como lo era Canal 30, también generaban un cierto desuspicacia de cómo hoy día una empresa sin avisar a los vecinos, sin tener ninguna claramente, nosotros como medios de comunicación, nadie tuvo idea y apareció de la nada. Entonces, todo eso obviamente generó ese beneficio de la duda tan comentado, y de ahí en adelante comenzamos, y yo comencé directamente a investigar un poco más de qué se trataba esto, hasta que después de un mes de investigación, de conversación con algunos vecinos, con don Ramón Romo, con don Eduardo Cancino, con don Marcos Palma de Sousal, y con otros vecinos del sector, decidimos, y decidí yo a nivel personal, poder realizar este documental, que directamente iba como un documental totalmente de contemplación, que estaba detrás de todo, que lo único que iba a hacer quizá iba a encerrarse con un vecino, e iba a mostrar un poco la lucha de ese propio vecino. Pero después se alargó esto, se agandó, y hoy día se transformó en un documental de 95 minutos, donde muestra toda la historia detrás de esta lucha de estos vecinos, que al ver obviamente su vida impuesta por una empresa a través de lo que significa una criadora de cerdo, genera hoy día todo lo que hoy día está generando esta empresa en el sector, y no solo eso, sino que además la contaminación no solamente de olores, sino que la parte social también, en que ha sido un poco sobrellevada, no solamente por el concepto social, sino que también por el concepto natural. Entonces, ha sido un camino largo, que fueron casi tres años, de tres a cuatro años de rodaje, de ir a grabar con los vecinos, fue una producción totalmente independiente, aquí no salió el lugar de nadie más que de mi bolsillo, y del bolsillo de mi mujer, que ella es la gran productora de este tema. Entonces, desde el momento en que empezamos a hacerlo, claro, siempre hubo una suspicacia de qué podía decir la empresa. La empresa nosotros, dentro del documental, también aparece dando a conocer lo suyo, y eso fue gracias también al canal, al Canal 30, porque en esos tiempos yo leía noticias en el canal, y me tocó entrevistar a esos, a los dos gerentes, en este caso de Coexter, donde ahí conversamos, y ahí también yo le aclaré que todo lo que estaba haciendo también es de la parte de un documental que se veía. Y obviamente después, con el tiempo, ellos me empezaron a acusar de que yo me estaba haciendo famoso con el prestigio de la empresa. A través del diario Centro, ellos lo dijeron, lo dijeron así francamente, este joven se está haciendo famoso con el prestigio de la empresa. Entonces, bueno, más allá de eso, el tema ya está impuesto. Creo que la luz, la verdad, salió a relucir sola. Desde el documental, vimos a conocer la verdad de los vecinos, la empresa los dio a conocer a través de otros videos defendiéndose, donde decían poco más que los vecinos estaban mintiendo, que no vivían en el sector, etcétera, etcétera. Pero la verdad, se dio a conocer por ti sola, con la sentencia directamente, primero desde la Corte de Talc, y luego con la Corte Suprema, donde claramente da a conocer que sí, Coexter sí vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente limpio de contaminación. Entonces, es una verdad que hoy día pasa a llegar directamente todas las verdades impuestas, no solamente en la parte psicológica de una persona, sino que también en la parte social y legal de nuestro país, sobre todo clarificada por la mayor corte de nuestro país. Oye, Ricardo, pero en algo tenían razón. Tú, a través de tu documental, te estás haciendo cada vez más conocido como documentalista, y ellos cada vez están más desprestigiados. Así que algo de razón tenían ahí en lo que habían comentado. Y qué bien que se sepa la verdad, ¿no? Finalmente, una empresa que no actúa como debe actuar, ya lo conversábamos con Ramón Romo acá otra vez, a través de una llamada, ellos no actúan de buena fe. Nadie está pidiendo que no haya empresas. La verdad es que lo que más falta aquí en la región, ya lo sabemos todos, es que existan fuentes laborales, de buena calidad, que entreguen trabajo a los vecinos, pero que eso no signifique eliminar y disminuir la calidad de vida de un montón de gente. Claramente, ¿no? Sí, sobre todo, pensar que el desarrollo debe ir de la mano, debe ir tomado de la mano. Si yo, como empresa, tengo un cierto grado de desarrollo comunitario donde se explica directamente y no se pasa a llevar ninguno de los derechos que son constitucionales de un ser humano, o sea, hoy día esta empresa está pasando a llevar un derecho constitucional que está inscrito en la Carta Magna, entonces, son muchas cosas que van sumándose y van generando, obviamente, ellos mismos. Yo creo que aquí al final, ¿para qué estamos con cosas? Más allá de la difusión que quizá le hemos dado nosotros en el documental, hoy día todos los medios de comunicación dan a conocer lo mismo, o sea, COEX casi vulnera. Entonces, no se basa solamente en que quizá nosotros con nuestro documental, sino que esto ya se venía con tiempo. O sea, ya el problema que tenía esta empresa con su criadero de cerdos, que recordemos, uno de los, por ejemplo, industrias más contaminantes y que son más peligrosos a los seres humanos son los criaderos de cerdos, son las vínculas, son las termoléctricas, estamos hablando de cosas que sabemos que tienen tecnología muy descontrolada, que tienen, por ejemplo, en este caso el tema del olor, de los purines, que son muy descontrolados y eso va a generar problemas sí o sí, por más que ellos quieran arreglar. El tema va directamente pensado en que si vas a tener una industria de este tipo tienes que tener claro de que todo lo que se viene. Y ellos no lo hicieron así, ellos declararon a través de una declaración de impacto ambiental, o sea, ni siquiera declararon los impactos. Existe otra cosa que se llama estudios de impacto ambiental, que ahí se declaran los impactos, incluso la empresa tiene que decir cómo yo manejo los impactos, cómo yo tengo que decir, bueno, si hay olores yo sé cómo manejar los olores, bueno, si hay contaminación de napas, productos de los purines, yo sé cómo voy a manejar eso y voy a evitar eso. Pero ellos hicieron una declaración de impacto ambiental, entonces no se explica nada de eso, qué van a hacer con eso. Y bueno, eso se les fue sumando con todo lo que sucedió con la parte social de los vecinos, así como hubieron vecinos que estuvieron en contra o ya están a favor, etcétera, etcétera, y se sabe, porque le entregan cierto grado de privilegio a esos vecinos a través del agua, algunos a través de trabajo, porque sí, recordemos que hay mucha gente del sector que trabaja en la empresa, por lo que me decía don Marcos Palma, y lo determino si literalmente hay más de 15 personas trabajando en esa usal en la empresa, si es dividida entre la empresa que tiene acá en el Maule, más la que tiene en el Arbolillo. Entonces, 15 personas por sobre cientos y cientos de personas que hay en el sector que trabajan de otra forma y que hoy día han sido vulnerados a través de sus derechos. Les cuento, o sea, hace pocos días, después que hubo el problema de las moscas, Cuesta tuvo que ir a fumigar. Esa fumigación terminó matando mucho emprendimiento de abejas que tenían los vecinos. Entonces, ya tú ves que hay cierto grado, y más que cierto grado, hay un beneficio directo con los vecinos. Entonces, la empresa ahora va a tener que decidir qué va a hacer realmente porque los vecinos ya están cansados. Como dijo don Reinaldo Castillo una vez dentro del documental, nosotros no queremos llegar a la violencia, porque va a llegar el momento en que vamos a estar tan hastiados, tan hostigados, tan chatos de lo que está sucediendo en el sector, que vamos a tener que llegar a eso. Y la verdad es que uno no espera que se llegue a eso, sobre todo con personas que son la mayoría de personas de la tercera edad. Entonces, es complicado, pero vamos a ver qué sucede ahora con el tiempo, que la empresa primero tiene que cumplir durante estos 30 días. El 15 de julio se dio el cúmplice, el de junio, perdón. Así que vamos a ver si se cumple o no, pero ya la gente ya está alegando y está generando denuncias porque los olores siguen, los malestares siguen. Algunos ya se están trasladando a los diferentes lugares de salud que hay en la región, como lo más cercano que tienen ellos es a 14 kilómetros del sector que tiene el sapo más cercano. Entonces, ya parece que no hay una justificación directa ni una aprobación de que ellos van a cumplir esta sentencia estimada. Bueno, y hablando del tema de la violencia, después de todo este cansancio que mencionas y pasa también en otras demandas sociales. Y cuando existen las marchas, cuando existen las protestas, cuando llegamos a los enfrentamientos o a esta violencia mucho más explícita, es donde las autoridades y la gente dicen, pero ¿por qué actúan así? O el clásico, no lo vimos venir, no lo imaginamos. En definitiva, los llamados de atención fueron mucho antes. Oye, después te voy a comentar un titular que tiene hoy día, no sé si lo leíste, para que lo alcances a ver también y lo conversemos, del diario El Centro. Hablando del diario El Centro hoy día, que tiene ahí una nota a página completa. Pero preguntarte un poco con tu documental, ¿dónde lo has ido presentando? ¿Y cuáles son los futuros proyectos también, si es que nos puedes contar algunos, en términos de trabajo que estás desarrollando? Tienes harto tiempo ahora para poder ahí armar estrategias de qué es lo que puedes desarrollar y realizar. Mire, este documental ahora se postuló a cinco festivales, que son festivales directamente organizados por el tema medioambiental. Se postuló a un festival de Canadá, a uno que está ahora en Alemania, uno que es para nosotros súper importante, que es uno que se va a hacer en Dinamarca próximamente. Dinamarca tiene harto que ver también con el cuento acá de Coexca. También hay uno en Buenos Aires, que es un festival de la Patagonia, que se hace a fines de noviembre. Esperamos que este año se pueda hacer, y si no, lo hacen de forma digital. Y también a otro que está en Noruega. Son como los cinco festivales como en importancia ambientales que hay en la región, que hay en el mundo, la verdad. Más uno que no alcanzó a postular, porque ese se postulaba en febrero de este año, y la verdad que en febrero yo todavía estaba terminando el documental. Pero está en eso, el documental ahora se está liberando para otras plataformas digitales. Próximamente va a estar en OndaMedia.cl, que es como en Netflix de acá de Chile, pero que tiene todo el cine chileno, todo el documental, y va a estar también ahí disponible a disposición de todos los que quieran visionarlo, compartirlo, etcétera, etcétera. Y también obviamente se va a estar dando en diferentes festivales que tengan relación con el medio ambiente. También hay otros que les interesa mucho el tema de los movimientos, de la organización vecinal, de la defensa de los territorios, que también obviamente están muy interesados en este documental, porque trata eso, trata de la organización del tercero de una comunidad en contra de una mega criadora de cerdo de una empresa local como lo es COESCA, S.A. Y respecto a la parte personal mía y de lo que se viene, les contaba en elante, o sea, estoy ahora haciendo la segunda temporada de una serie documental que se llama materia prima. Próximamente, obviamente, vamos a ver qué sucede con eso, porque el tema de la pandemia ahora se ha puesto peor, la verdad. Así que ahí, obviamente, cuidándonos con todo lo necesario, vamos a ver qué sucede con eso. Pero eso sí o sí, hay una cosa que siempre a mí me gusta hacer, que es cerrar los círculos. Sí o sí, materia prima se va a hacer así o sí, así que seguro que próximamente vamos a tener noticias sobre aquello. Y bueno, y el documental, como les digo, este día domingo, como bien me informaron mis amigos del canal, se va a dar por Canal 30, que para mí, insisto, Canal 30, sin Canal 30 no se existió este documental, porque mucho de lo que significa la historia arriesgada de San Javier es gracias a Canal 30. Hoy día Canal 30 yo creo que es la base histórica que tiene San Javier de la Encomía junto a Hoy y Alegre. Entonces, el hecho de yo haber estado ya trabajando seis años, la verdad que sí o sí fue el puntapié para que este documental existiera. Sin, insisto, sin la posibilidad de haber trabajado junto a todos ustedes y junto a Canal 30, hoy día este documental lo más seguro, que no hubiese sido efectivo y hubiese sido parte del tema de los medios de comunicación y no a través de un trabajo como un documental. Maravilloso, oye, éxito nomás en todos los proyectos, estás trabajando en algunos, pero materia prima sigue, la verdad es que muy buena factura, salido desde la región del Maule, excelente calidad, también hay que decirlo de tu documental, de lo que hemos alcanzado a ver, así que nada, solo a felicitarte y por tomar esta vía también, ¿cierto?, de la independencia, de poder mostrar realidades que quizás muchos otros medios no lo hacen por miedo, porque tienen algún tipo de compromiso económico, político, de cualquier tipo, entonces ahí también se coarta un poco esa libertad de poder observar y luego también plasmar en imágenes todo lo que sucede, pero de verdad, en serio. Oye, a propósito de eso, hay un titular, hoy día lo encontramos tempranito en la mañana en el diario El Centro, que Matías tiene la nota, de hecho. Sí, hola Ricardo, bueno, preguntarte sobre esta, una opinión personal, más que nada, ahí lo estamos viendo en pantalla, el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó, dice, de manera categórica los tres recursos de reclamación interpuestos por Teresita Herrera, Ramón Romo y Jacqueline Abarza, en contra de la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación del Maule, que en septiembre de 2019, donde se aprobó el otorgamiento de la resolución de calificación ambiental, 225-19, al proyecto de optimización de sistema de manejo de Purines del Centro de Productor Porcino de San Agustín Arbolillo, ubicado en San Javier. Bueno, esto es un comunicado que envían desde COESCA a los medios de comunicación y los vecinos que interpusieron esta medida de protección aún no son notificados, o sea, enviaron este comunicado previo a la notificación de los propios vecinos. Bueno, ¿qué te parece a ti esa acción, digamos, que toma la empresa? Mira, para hacer un poquito de historia, recordar que este recurso de reclamación nace, primero, por mucha rabia, porque recordemos que en septiembre del año pasado, antes de que empezara este tema del estallido social, se aprobó a puertas cerradas esta RCA, se aprobó en el edificio del gobierno regional, no pudo entrar prensa, todos los vecinos estaban abajo, donde de por sí los vecinos tienen el derecho a saber qué me están aprobando, de qué voy a hacer yo parte, en cierto sentido, de tener un vecino con qué cosa, por qué están aprobando esto, de qué forma lo están aprobando, por qué lo están aprobando, cuándo, obviamente, va a generar esta aprobación, y directamente saber, yo como vecino, quién es lo que voy a tener directamente, o a tenerme a las consecuencias de esta aprobación. No se pudo, no pudo entrar ningún vecino, no pudo entrar absolutamente nadie, no se hizo nada, una conferencia de prensa de parte del director del CEA, que es don René Cristian Fernández, quien para variar es el sobrino de Pedro Fernández, así que ojo con eso, y bueno, fuimos obviamente todos los que estábamos haciendo prensa ese día, lo entrevistamos, y él dio a conocer que el presidente, que en aquellos tiempos era el ex intendente don Pablo Milad, decidió que fuese cerrada, porque él tiene, en ese caso tiene el derecho de poder hacerlo así. Obviamente para toda la gente eso fue terrible, o sea que no poder saber que te estaban aprobando, generó obviamente, en el documental sale un poco de mucha rabia, hubieron gritos, hubieron, se sufrieron muchos de los vecinos, el tema está en que ellos, claro, ellos hicieron un recurso de reclamación directamente sobre esto, sobre por qué nosotros no podemos saber, o no podemos estar en esta votación, en esta votación, para así poder saber que nos están aprobando. Bueno, lo que está, resulta curioso, saber de que la empresa sea notificada primero, antes que los vecinos, resulta súper curioso, siempre uno piensa, y siempre hablo yo del concepto del beneficio de la duda, o sea, todo el rato, esta historia de Cuesca me da beneficio de la duda, solamente saber de que la Seremi tiene un cuñado, beneficio de la duda, solamente entender de que Lincoln es el ex intendente de la región del Maule, trabaja también en la parte de la industria, su mamá trabaja en AgroZoomper, etc., me da el beneficio de la duda, solamente decir que el director del CEA es el sobrino de Pedro Fernández, me da el beneficio de la duda, solamente saber de que los terrenos antiguamente, antiguamente, que compró Cuesca, antiguamente pertenecían a la hija de Pedro Fernández, me da beneficio de la duda, o sea, son muchas cosas que para mí se van sumando, se van sumando, y hoy día te generan esa rabia quizá, esa duda de que por qué todas las cosas en esta región se están haciendo de esta forma, y bueno, el recurso de reclamación, lo que es Cuesca al final, si es así como lo dice Cuesca, porque la verdad que hay que leer primero el oficial, hay que leer primero el oficial, porque ha pasado muchas veces que Cuesca se hace ciertas palabras para tergiversar un poco la realidad, pero cuando leamos obviamente el oficial, y si es así, claro, Cuesca en este sentido tendría validada su nueva RCA de su biodigestor, pero eso solamente es su validada su RCA, recordemos que aquí en Chile hoy día, las leyes están separadas, por ley judicial y por la ley de Estado, nosotros la ley del Estado es una cosa, la ley judicial es totalmente aparte, no pueden convergirse una con la otra, por lo tanto si la ley en este caso judicial está diciendo que Cuesca tiene que dejar de vulnerar, no tiene nada que ver con lo que ellos sigan con su RCA, si ellos dejan de vulnerar, va a volverse a meter la superintendencia de medio ambiente, los va a volver a investigar, los va a volver quizá a generar multas graves por lo que está ocurriendo, y si ellos no siguen cumpliendo, esto lamentablemente va a ir mucho más allá, quizá esta noticia puede ser una pequeña derrota, pero es solamente, es una pequeña piedra que con el tiempo, si ellos, ellos, Cuesca, no hacen las cosas bien, va a tener que atenderse a las consecuencias, si aquí el tema ya está impuesto, si lo único que se aclaró con esa noticia es que hoy día, sí o sí, RCA, la RCA de Cuesca fue nada más que eso, la RCA de su sector, ahora ellos tienen que de alguna forma, sí o sí, atenderse a lo que dice la Corte Suprema, que es dejar de vulnerar, y la verdad, chiquillos, yo estoy en el grupo de WhatsApp de los vecinos del sector, todos los días tengo audios de vecinos chatos con los dolores en las mañanas, y en las noches, están chatos, entonces esta empresa, por más que celebre, hoy día no está dejando de vulnerar, está pasando a llevar la ley constitucional del Estado 19.300, que dice que nosotros los chilenos debemos vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y esta empresa no está cumpliendo. Sí, bueno, y dejamos de lado Ricardo, en la conversación, y también en todas estas situaciones que están dándose con Cuesca, el tema del agua, que también es un tema importante, recordemos que ahí en esa zona, en el secano costero, lo que más falta es agua, y la cantidad de este vital elemento que consume esta chanchera, que todavía no está a su capacidad máxima, es enorme, y también es un tema importante a considerar, pero, o sea, los vecinos ya no tienen agua, imagínate cuando esté el plantel a su máximo funcionamiento, o sea, nadie va a poder regar ni una planta, ni consumir agua por consumo propio, que es lo elemental. Mira, la gran mayoría de la industria, si uno se mete y busca un poco de la historia de la industria cocina en el mundo, lugares como España están sobresaturados de la contaminación de nitrato, que es el purín, el purín propio, cuando lo regan, ese purín lleva mucho nitrato, por ende, la tierra, al no poder, en este caso, aguantar tanto este elemento, lo deja pasar a napas de aguas subterráneas, y de contaminaciones terribles, mucha gente aquí alrededor no puede tomar desagua, y recordemos que la gente del sector vive a través de sus pozos profundos, entonces, es complicado, y el tema del agua, claro, la región San Javier, Cauquenes, el sector de la Villa Alegre, ha sido declarado muchas veces en zona de arrasado, lo más increíble que el año pasado, el mismo intendente Pablo Milán, no lo quiso declarar zona de arrasado, siendo que había una sequía enorme, y el mismo alcalde tenía que salir con camión aljibe todos los días, hasta Coexca mismo tenía que darle agua a los vecinos todos los días, producto de la falta de agua, hoy día, claramente, Coexca está solamente en una primera etapa, yo creo que una de las bases directas que se debe alegrar a los vecinos, que por lo menos ha detenido un poco la construcción de todos los demás galpones, que son mucho más que faltan por construir, yo creo que la primera parte de eso se ha logrado, que es detener un poco a esta empresa, lo importante acá es que ha caído agüita, ha caído harta agüita, va a seguir cayendo por lo que se dice, pero más allá de eso, está el tema directamente que va asociado a la calidad de vida de las personas, si esto sigue, obviamente, ténganlo por seguro, chiquillos, es una tecnología muy descontrolada, te lo dice una ingeniera en medio ambiente, como es Teresita Herrera, que dice, estas son tecnologías muy descontroladas, que son muy difíciles de prever lo que va a pasar en el futuro, y ténganlo por seguro, que esto, el problema de Coexca, que nosotros de alguna forma visibilizamos en el documental, está recién comenzando, ahora se viene mucho más, se viene el verano próximamente, vamos a volver con los problemas de mosca, quizás nuevamente con los dolores, esto está recién comenzando, por ende, Coexca, por más que diga de que están con la mejor tecnología, tienen el criadero más emblemático con la tecnología de punta, si tienen estos problemas, déjame decirte que es una mentira, es una mentira, así que a tenerse a las consecuencias de parte de ellos con la autoridad sanitaria, es que esperamos, esperamos que actúe de verdad como lo ha hecho, o como no lo ha hecho, porque hay ciertos grados de diferencia entre la serenidad y salud, y la superintendencia y medio ambiente, así que ojo con eso también, así que a esperar obviamente, que todo sea positivo para los vecinos, y de alguna forma desde acá, desde Talca, donde vivo yo, vamos a seguir apoyándonos un poco, y vamos a entregar un poco de ayuda, también a los vecinos del sector, porque no terminado el documental, vamos a cerrar las puertas, y vamos a seguir viviendo allá acá en Talca, con mi familia, y se olvida todo, no, de alguna forma vamos a seguir apoyando, y vamos a seguir también generando un poco más de conciencia, de lo que está sucediendo, en el sector del Arbolillo, de la Puntiqueña, en San Javier, estimados. Ricardo, la invitación nuevamente entonces, este domingo a las 22 horas, tu documental, mal vecino, un pésimo vecino, hay que decirlo, por las pantallas de Canal 30, y para que tú invites a la gente también, a que se sume a esta transmisión, y de esa forma también apoyar, conocer y entender la gravedad de toda la situación, y por qué no conocer también lo maravilloso que es este lugar, esta parte de nuestra región, y de esa manera tener un sentido de hermandad con todo, para que eso se conserve así tan bonito como está hasta ahora, y finalmente no sea una especie de terreno abandonado, de cementerio nuevamente, porque no queremos una freirina en la región del Maule. Sí, claramente, bueno, invitar a toda la gente de Canal 30, a todos los amigos de San Javier, de Maule, de Talca, de Villa Alegre, de Minares, para este domingo a las 22 horas, vamos a estar estrenando en televisión, lo que es nuestro documental, mal vecino, donde se cuenta la historia de esta comunidad, que lucha por su vida, que lucha por su derecho de vivir tranquilo, en un medio ambiente sin contaminación, y que obviamente va, y está generando esta empresa, y que ustedes podrán conocer en 95 minutos toda la historia de lucha, toda la historia de ganas de seguir adelante, y como también esta empresa, a través de lo que ellos dicen, tratan de generar este supuesto desarrollo, que es un desarrollo que definitivamente, y lo digo yo de forma personal, es un desarrollo que ya está viciado, así que todos los invitados para este domingo, a través de las pantallas de Canal 30, nuestro canal amigo de San Javier, para que ustedes obviamente puedan estar informados, de lo que está sucediendo en el sector del arbolillo, y también en nuestro lindo San Javier, que insisto, no solamente hay que cuidar a San Javier, sino que a toda la región del Maule, si vienen muchos proyectos, si vienen a futuro la minería, insisto, hay que pensar que, si un proyecto no viene tomado de las manos, con el desarrollo, y hay un desarrollo sustancial, no solamente medioambiental, sino que además social, bueno, esos proyectos hay que abrazar, los que no son así, bueno, definitivamente hay que luchar contra ellos, y hay que decirles que se vayan, así que, domingo 22 horas, en Canal 30, más vecinos, que estén bien chiquillos, gracias. Gracias amigo, un abrazo, que estés muy bien, ahí está nuestro amigo Ricardo Jara, la verdad es que importantísimo, la tecnología es verdad, si la tecnología no va de la mano, con lo sustentable, no sirve de nada, si ellos dicen tener el plantel más tecnológico, lleno de un montón de artilugios, que permite mitigar el uso y abuso, del lugar donde están, si no sirve, entonces no tiene ningún sentido, ya lo saben, este domingo a las 22 horas, se estrena por las pantallas de Canal 30, Mal Vecino, un documental de Ricardo Jara, documentalista maulino, fogueado aquí, en los estudios, y en los pasillos de Canal 30.